¿Qué pasaría si Bob el Constructor no construyera? Bob el Constructor es de los científicos constructores más requeridos del universo alfa Que ha construido muchas maravillas como el atalaya, el halcón milenario y mucho más Pero también ha sido responsable de crear uno de los peores némesis de Misa Sinfonía Que es el Nokia Filosofal Sin su ayuda no se habrían construido muchas cosas destructivas como la estrella de la muerte o la nave de Antiflo Pero también no habría ayudado a Phineas y Fer a construir la gloriosa Playstation 5 Que esta sería una desgracia galáctica Por lo que Bob el Constructor actuó como un antihéroe en el manga Teniendo muy buenos arcos como el de Thomas la locomotora O cuando se enfrentó con mano y mano a la obra pero luego se volvieron amigos Y casi se convierten en dioses del Olimpo